La mujer que tu soñaste Ya es tarde para reproches porque el de allá te abandonó Y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él Viviste una experiencia mala en tu vida Porque sonreía cuando se marchó Sin decirte nada, tomó sus valijas Dio la media vuelta y se alejó La mujer que tu soñaste te prometió eterno amor Y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él Todo ya terminó, ella partió con otro amor Y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él Su amor eterno paseó porque no piensa más volver Y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él Viviste una experiencia mala en tu vida Porque sonreía cuando se marchó Sin decirte nada, tomó sus valijas Dio la media vuelta y se alejó Todo ya terminó, ella partió con otro amor Y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él Vamos, esencia latina Ay, ay, ay Y se fue a vivir con él Y se fue a vivir con él Y se fue a vivir con él Y se fue a vivir con él